Chivas necesita reinventarse, Chivas necesita hacer cosas que no venían haciendo, hacer cosas diferentes. Entonces creo que en ese aspecto puede ser un parteaguas y ojalá si lo sea, porque otras veces han llegado y nos han querido venir a vender espejitos. La verdad, gratamente impresionado, creo que es una persona al menos con una gran presencia, con mucho conocimiento, sus credenciales son muy buenas, creo que es indudable todos sus logros que ha tenido a lo largo de su carrera. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas, pero la verdad me gustó mucho su forma de pensar y la verdad creo que puede ser, espero así, así lo he comentado, puede ser un revulsivo para Chivas que tanto necesita. Yo creo que desde el principio a mí me llamó la atención el hecho de que no es un desconocido de lo que es Chivas, o sea, yo creo que sería tonto pensar que no sabe lo que es Chivas. O sea, yo creo que él viene de una gran institución, una institución tan grande, guardando las proporciones, por supuesto, del fútbol europeo en cuanto a lo que es el Real Madrid, lo que es Barcelona, lo que es el fútbol de allá, ¿no? Del continente, este, y bueno, por supuesto que sabe lo que es Chivas, entonces eso también me llamó mucho la atención, o sea, está empapado de lo que es Chivas, de lo que representa Chivas. Es una plática enriquecedora y, pues lógico, tú debes sacar como conclusión, pues, de querer hablar de Chivas, no hablar de la problemática de Chivas, cómo vemos a Chivas y todo eso. Entonces, siento que decirte algunos temas, pues, sería, sería, este, sería ocioso, ¿no?, saber por qué no ha estado, por qué no ha triunfado Chivas en los últimos años, cuál es nuestra opinión, qué pensamos, cómo vemos a Chivas, qué se podría hacer. Entonces, yo creo que, pues, esto es algo que, que ningún director deportivo que había llegado a Chivas lo había hecho, al menos en mi época, yo no había tenido ningún contacto con nadie, ¿no? Entonces, esto, pues, para mí habla bien también de él, de la apertura que, que va a traer. Primero que nada, yo creo que es una buena decisión, yo creo que, si las cosas, lo he comentado con, con colegas tuyos, este, ahora en este día, este, si las cosas no estaban saliendo bien, es porque algo está fallando. Algo está fallando dentro del club, algo está fallando, este, en la formación, en, en, no sé, o sea, yo creo que es un equipo y él lo sabe, es un equipo que, pues, es puros mexicanos. Pues, pues, se sabe que tendrá que trabajar mucho en fuerzas básicas, mi opinión al respecto es que necesitamos inculcarle el hábito de ganar al, al jugador joven, al chavo, al, 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 al de fuerzas básicas. Y al jugador que llega a chivas contratado, que llegue a chivas sabiendo lo que es chivas, ¿sí? O sea, que tenga esa responsabilidad de querer estar en un equipo y no nomás llegar a hacer una contratación por ganar X o tal dinero, ¿no? Entonces, todos son esos temas que se trataron a grandes rasgos y, pues, el liderazgo, ¿no? El liderazgo que yo creo que, que, que necesita chivas mucho, ¿no? A parte de la identidad, que ahorita no ha habido esa comunión, este, salvo algunos partidos ahí con cadena, que la gente se empezó a emocionar otra vez, ¿no? Pues, todos esos temas creo que fueron muy, muy, muy amenos y muy, muy, muy cortos, ¿no? Pero, este, realmente creo que yo es algo que necesita chivas, ¿no? El trabajar muy bien, muy bien en fuerzas básicas y darle realmente a esos chavos, a esos niños, el conocimiento con pláticas, no sé, llevando figuras, mandando videos de algo de lo que es chivas y que realmente sientan, este, esa camiseta, ¿no? Porque yo he dicho, y lo he comentado, chivas es grande, sigue siendo grande, no lo hemos confirmado, no lo hemos confirmado dentro de la cancha, esa comunión con la gente que había antes en otros equipos, pues, no, 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 no la ha habido como debe de ser, ¿no? Un equipo ganador, y aquí comenté lo de, lo de América, lo de Toluca, ¿no? En este encuentro de ayer, la verdad, se brindaron en la cancha y la gente salió, salió muy contenta. Entonces, chivas necesita renacer otra vez, y yo creo que esta puede ser una buena, una buena oportunidad con Fernando. Claro que no tiene un blanca placer, pero sí hay que fortalecerlo, hay que fortalecerlo. Este, hubo una inversión fuerte, donde llegaron jugadores que, pues, no han jugado, jugadores que no debieron de estar, que es lo que comentábamos al principio en la entrevista. Y, bueno, este, pues, hoy te digo, es la oportunidad de fortalecer a los jóvenes que están, como Tarís Buquerque, como Nuno Beltrán. No tiene la culpa el jugador, no tiene la culpa el que nos contrata. Creo que cuando tienes que, cuando contratas a jugadores, tienes que saber su, su medio ambiente, cómo se desarrolla, su hábitat. Tienes que conocer, tienes que vivir, tienes que platicar para saber, este, por quién vas, ¿no? ¡Gracias!